Yo no sé cómo empezar Pero préstame atención Del sonrido enamorada Desde mi generación Suena trompeta Quiero hablarte de un amor Que se siente si se baila Hazle caso y ya verás No te dejes de equivocar Este amor no te falta el respeto Golpea sin la cima Rebesa con su melodía Y quédate Si bailas no te vas No lleva maquillaje ni ropa Mi hermano tiene el alma entre las manos Báilalo y escucha bien porque esto es Mi son cubano Ce-le-le-le-le-le-la Que chevere mi son, mi son, mi son, mi son Esta es mi música Que chevere mi son Y no te quedes sentado que yo sé que tú quieres bailar lo afín Que chevere mi son, mi son, mi son Que soy sonera y eso corre por mis pegas Que chevere mi son Y ahora te canto mi inspiración Mira que tiene sabor y a mi manera La 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 Pero que chévere Ay que sabor Que chévere mi son Julián el gato y el chaco Pero que chévere Ay 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 El tridente del terror Que chévere mi son Oye Pero que chévere Yo más sabroso Así que goza Goza Que chévere mi son Pero que chévere Ay ay Júrate muchacho que la fiesta comenzó Pa' que lo baile un ratito Baila bonito En un solo ladito Ay Y ahora yo te invito a que lo goces Tú verás que facilito Baila bonito En un solo ladito Cadencioso Así es como yo lo gozo Sabroso tu mi negrito Baila bonito En un solo ladito Ay En un solo ladito Y lo bailan en Italia Andrea Androger Ajá En un solo ladito En un solo ladito Oye que lindo En un solo ladito Osa Osa En un solo ladito Sí señor Sí señor Como tú quieras En un solo ladito Pero no dejes de gozar Y tú eras Y tú eras Y tú eras En un solo ladito Y como el sol te va a gustar Por eso hoy te lo traigo yo En un solo ladito Y tú eras Y tú eras Y tú eras